¡Hola a todos! Este es nuestro segundo vlog. En el primero no nos fue tan bien. Oye Milo, ¿qué pasó? Está ahí con su palito preferido y Alana también. En el primero no nos fue tan bien, quedó más o menos. La verdad no tenía ni idea cómo hacerlo. Este espero que haya quedado un poquito mejor. Les vamos a mostrar. Viajamos a Miami durante un mes, así que traté de hacerlo lo más cortico posible para que no se fueran a aburrir. Me cuentan qué tal les parece. El próximo espero hacerlo mejor. Así que comencemos. Alana está viendo a nuestra sala de espera. Alana, ¿qué estáis haciendo mi muñeca? Es que me estresa. Aquí vamos a nuestro avión. Melugo allá. Alana empieza a ponerse nerviosa cuando está cerquita al avión. Pobrecita. Ahí va. Vamos, Alanita. Aquí está Alanita, su casa tiene un masajito. ¿Para qué hace el relaje? Porque yo tenía mucho miedo al avión. Este viaje es muy difícil. Tantas horas. Mi mamá me hace masaje. A ver, Alanita, cuéntales. Vamos en el avión. Yo me estreso mucho, pero ya estoy más tranquila. A ver, a Melo. No está muy cómodo. Ya llegamos. Por fin llegamos. Miren a Melo y Alana. Llevamos nueve horas sin ir al baño. Estamos esperando a que nos recojan con Aslan. Apenas llegue se los mostramos. Estamos en el reencuentro de Alana y Aslan. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! Es chiquitito. Es chiquitito. ¡Hola, mi amor! Diga hola, ¿cómo estás tan lindo? ¿Estás botando? ¿Cómo estás tan lindo? ¡Ay, yo soy muy lindo, muy rico! ¡Cómo están tan lindas! ¡Mira Alana! Yo soy lo más lindo de mi tía. Yo tengo la cara más linda del mundo. Ya llegamos aquí al apartamento. Ahorita más tarde les vamos mostrando las cosas que vamos a ir haciendo. Vamos a bañar a Melo, a Alana y a Aslita. Porque hoy es 31 y tienen que estar limpios para hoy. Entonces los vamos a bañar. Aslan no sabe qué se va a bañar. Es de los que he enseñado a bañar. Vamos a bañarlos. Gracias a veces. Hacen cerraditos. ¡Muchas cad o mamá! ¡Muchas cad настenas再bunas! Más llenadas. ¿Vieron cómo quedaron estos venanas? Ahorita los voy a vestir para celebrar esta noche, que es Año Nuevo cierto. Vamos a celebrar esta noche. Estoy más pequeñito, quedó muy limpio. Hoy salimos a hacer ejercicio. Aquí van caminando. Ahí van los chiquitos caminando haciendo ejercicio. Tienen que caminar, no se pueden quedar quietos todo el tiempo. Hoy ya está haciendo sol, miren, ahí vienen los chiquitos. Es bueno que los ajuno siempre a hacer ejercicio, yo sé. Nosotros los ponemos a caminar hartísimo, de a poquitos, pero sí caminan. Porque si han chiquitos no quiere decir que no puedan caminar. Vinimos a tomarnos un cafecito a Juan Valdés. Me encanta chismosear y ver pasar a la gente. Miren este lugar tan bonito. Aquí voy con ellos caminando, dándoles una vueltica. Este lugar está súper bonito. Ahora estamos llegando a la playa para perritos, los vamos a traer. Ellos ya han ido a la playa, pero Azlita no, es la primera vez que Azlita van a la playa. Estamos aquí llegando, ya les vamos a mostrar. Ya llegamos aquí al lugar donde vamos a sacar a los chiquitos. Ya nos vamos a bajar aquí, vamos a ver cómo nos va hoy. Azlita, ¿tienen que ir en la maleta? Ven, aquí va la Anita. Y aquí tenemos todo porque vamos a tratar de grabar el video de la playa, que es el que ustedes ya vieron, que se lo vamos a grabar hoy. Ya vamos entonces. Ven acá Milo, Milo ven. ¿Qué es lo que le gusta tanto? La arena, entonces usted se hace acá y así, me encanta. ¡Me encanta! ¡Estás feliz! Yo sé que sí, yo sé que tú estás feliz. Ay, yo sé que esto te encanta. ¡Ay, qué lindo! ¡No, no, no! ¿Qué es la tinta del lago? Ellos ya están listos para entrar al lago Miren esto Por si acaso a Lanita le da por ir por ir al lago No se puede hacer esta lista Pero está lista para juntar Y Melo no le gusta el lago Pero también por si al lado está acá con el computador No le encontramos ahorita Ustedes saben que ahorita necesito Un brotador para él Anda ya más chiquita Amigo, venga bonita Amor, ahí va Azlan Melo está histérico Qué bonito jugando con ellos Miren esos chiquitines, ahí van corriendo Nosotros dos acá Gordo, disfruta, déjalos jugar Miren, yo no sé si estoy grabando dónde es No veo nada Ahí están, miren eso Ahí están Ay, qué felicidad No ladres Miren esto Qué felicidad Dios mío Mira, Daniela Ay, estoy feliz Mi primera vez en la plaza Mi tira Mi tira Mi primera vez en la plaza ¿Qué es esto? Mi amor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Listo, ya terminamos Nos vamos, vamos a buscar un sitio para lavarle los piecitos a lana No la metimos toda, pero sí metió los pies al agua Entonces vamos a ajuagarla, a lavarla Estamos gustando los dog quadros Mira, ahí hay una ardilla Ay, qué chicho tan lindo Ay, mírale las manitos, yo las quiero Ay, te fue Ay, divino Llegamos A lavarle las patas y a lavarle las patas Vamos a ajuagarle las patitas a lana Ay, comadre ¿O está duro? Por ya Hay quejuagarle las patitas Porque si no, nos vamos llenos de arena Ya nos fuimos de la playa Aquí vamos ya de regreso Alanita, cansadita pero feliz Alana Hola mi amor, linda ¿Cómo le ha pasado este mi vida? ¿Cómo? Le encanta Le encanta la playa Le encanta correr Le encanta juntar Melú también lo pasó rico Que él es un poquito más tranquilo que ella No es tan alborotado Y Aslita no está en esa maletica Ay, están mi amor Ahí salió el cordón Y vamos Estamos aquí llegando a un parquecito donde reciben perros Y donde vamos a Miren aquí les llevan perritos A traer a Milo Alana y Aslan Ahí está Milito Nos trajimos al parquecito Para que jueguen Este parquecito está dividido por tamaños Entonces los chiquitines a un lado Y los grandes al otro Que eso siempre es importante Vamos al parque Miren ahí vamos Deberían haber parques de estos en todas partes Porque están con rejas Para que no los pueda soltar tranquilos Y están divididos por tamaños Entonces Está uno súper tranquilo Cuando viene acá y los suelta Miren este área hay de largos Para los perritos grandes Y hasta ahí Este es un otro Para Milo y Alana Vamos Milo es a este lado El otro lado Y el tienen para el lado Y el tienen para que termine Y el Gambo No es el otro lado Porque están los fresacitos Están los fresacitos No es el mismo No es el mismo Y el otro lado Y el otro lado Ahorita Ahorita Vamos 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 Ahorita Al otro lado están los perritos grandes, tienen los perritos grandes, al otro lado, al otro lado, al otro lado. Alana. Miran, ellos no están bonitas. Yo creo que Azlitan ya se quiere ir. Ven, Azlitan, ven acá, ven, vamos. Ven, ven por este lado, ven, ven acá, ven acá. Ay, ya me quiero ir porque un perrito me ladró muy feo. Ay, sí, perrito le ladró. Porque si quieren ir y sin nada. Ya nos vamos a regresar, aquí está Lanita. Ya estamos listos para irnos, acá en el aeropuerto y Milito está ahí. Está súper temprano, son como las 6 de la mañana. Nos tocó venirnos muy temprano, pero ya, ya nos vamos. Hola, mi amor, linda. Hola. Estresada por el vuelo a Alana. Hija, ¿qué pasa, mi amor? ¿Estás estresada? Está súper lleno, miren eso. Lanita llorando, tiene nervios del avión ya. Yo lo siento. ¿Se igual a por mí? Sí, no llores, ya casi. Nos vamos y llegamos acá, ya casi. Los nervios de Milo. Milo tranquilito, pero Lanita sí. ¿Qué pasó? Ay, qué estrés. Estamos en la entrada. Vamos a Lanita, miradle la lengua por el teléfono. Es estresada mucho. Les cuento que ya terminamos el viaje, llegamos. Vamos a sacarlos a hacer chichis a estos chiquiticos. Qué pecado, diga, muchas horas entre ese avión. Ya estamos aquí, así que se acabó ahora sí nuestro viaje. Vamos para la casa, ¿cierto? Diga, chao, amigos.